Sonia, cuéntame un poquito cómo inició el activismo por el derecho de las mujeres y hace cuánto fue? Bueno, hace 40, 42 años, era muy joven, estaba recién grabada de médica y el activismo nace por el contacto con amigas, con amigas que ya estaban trabajando temas políticos y temas de defensa de los derechos de las mujeres, entonces me enganché en ese, en eso me gustó mucho, la medicina a uno lo sensibiliza y me gustó y por eso me metí al activismo. En la ruralidad hay más pobreza y todos los problemas son más profundos, más dramáticos. Yo en la ruralidad vi cosas terribles, niños muertos, niñas muertas, qué sé yo. Y ahí me di cuenta obviamente que el estado está ausente en muchas ocasiones, pero también cuando me topé con el tema del feminismo y cómo el feminismo hacía análisis y daba argumentos para que entendamos por qué las mujeres, los niños tienen más dificultades o sus realidades eran más graves. Entonces yo junté toda esta concepción feminista con lo que yo había vivido, entonces le encontré las razones y claro por ahí las respuestas se fueron configurando en todo un proceso en el que finalmente la sociedad no solo es capitalista digamos, no solo hay explotación o que uno se queda con la riqueza y hay pobres. También hay otras razones por las cuales hay sufrimiento, hay dolor, hay violencia y eso se llama patriarcado, se llama machismo. Entonces esta juntura de estas sociedades en donde hay depredación de la naturaleza, hay una obsesiva ganancia, lucro, más estos pensamientos en donde se ejerce el poder de una manera terrible en contra de las mujeres, en contra del más débil, de los niños, de las personas adultas mayores, del migrante, de la migrante que obviamente vienen en situaciones de absoluta desventaja, pues ahí uno entiende que el feminismo es una lucha para que haya igualdad, para que haya equidad y para que no solamente las mujeres vivamos mejor, también los hombres y todas las diversidades sexuales, étnicas, migratorias, el feminismo defiende la vida para todo el mundo, no solo para las mujeres. Usted como presidenta de la Fundación Desafío, ¿qué es lo que se hace desde la Fundación y usted como persona por qué se pelean por estos derechos y qué es lo que se ha logrado hasta ahora? El movimiento de mujeres y el movimiento feminista no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial, ha logrado mucho, ¿no? Y creo que lo que es más importante es haber cambiado a las mujeres de ese imaginario de sumisión de víctima para trabajar en un imaginario en donde las mujeres somos capaces de ser ciudadanas que aportan al desarrollo de un país. No creo que hayamos logrado un 100% de eso, pero hemos logrado mucho en ese sentido. Y las mujeres ahora tenemos otro pensamiento, las jóvenes ahora tienen otro pensamiento, toman decisiones que tienen que ver con sus proyectos de vida, ¿no? Ya la maternidad no es un destino, es una opción. Ya el casarse, el tener un hombre al lado, incluso esto de que nos casamos y adoptamos el apellido del hombre con el que nos casamos, eso ya no existe. O sea, eso afortunadamente ha ido desapareciendo, ¿no? Ya no he oído a mujeres que digan soy fulana, soy fulana de no sé qué. O sea, yo ya no he oído eso, pero creo que son logros importantes y las mujeres ya no sabemos capaces de ser presidentas, de ser ministras, de ser ingenieras robóticas, qué sé yo. O sea, ya las mujeres tenemos un pensamiento distinto, producto de que ha habido un movimiento feminista que lo ha hecho posible. ¿Hay algo que usted destaca, y sobre todo en el enfoque de su lucha, que es el derecho de la educación sexual en niñas y adolescentes? Sí, hay algo que para nosotras, yo soy una médica feminista, es muy importante, ¿no? Es que tengamos derecho a ser libres. Sí, la libertad, tal como dice la Constitución, que en el Ecuador nacemos libres. Pero claro, la libertad es un concepto que no, una forma de vida en donde las mujeres no estamos equiparadas con las libertades que viven en las otras personas. O sea, las mujeres nacemos menos libres que los hombres, porque tenemos una especificidad biológica que tiene que ver con la maternidad. Y todavía no somos, ni el Estado nos da la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra capacidad reproductiva con libertad. O sea, este es un país en donde a las mujeres las obligan a parir cuando no quieren. Hasta hace tres años las obligaban a parir producto de una violación. Las mujeres parían producto de un crimen. Le parían hijos a violadores, que incluso eran los padres, y eso lo hacían con las niñas, con los adolescentes. Entonces, ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista quien ha hecho posible que eso ya no sea así, que se haya despenalizado el aborto en una cuestión tan básica como es la violación. El movimiento gay, por ejemplo, el movimiento por los derechos de las diversidades sexuales, de hecho posible que hombres, con hombres, con mujeres puedan casarse, ¿sí? Les falta el derecho a adoptar, que eso es una parte que todavía no se permite, ¿no? Pero que debería permitirse. Porque eso es no ser libres. O sea, la libertad tiene que ver con todo eso. Me decía usted, Virginia, que desde la Fundación Desafío se puso la primera demanda para el aborto por violación. Sí, la Fundación Desafío, con la Coalición Nacional de Mujeres, con el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Reproductivos, en julio del 2019 pusimos la primera demanda de inconstitucionalidad para que la Corte despenalizara el aborto en caso de violación. Lo hicimos tomando en cuenta que estábamos en la lucha, en la Asamblea, para que sea la Asamblea la que despenalice. Pero la Asamblea, esa Asamblea, la del 2019, le dijo no a las mujeres ecuatorianas, les dijo no a las niñas violadas. Y quien se llevó el crédito fue la Corte Constitucional, que en abril de 2021, con algunas otras demandas que se presentaron y con el proceso de lucha de las mujeres ecuatorianas, pues despenalizó el aborto en caso de violación. Comentábamos que febrero fue un mes muy difícil que expuso, no que expuso, que ha reafirmado la situación de las niñas en el país, de la niñez en el país. ¿Qué está pasando con las políticas públicas para evitar que niñas sigan siendo asesinadas? Bueno, las políticas públicas no se cumplen, son de letra muerta, la niñez ecuatoriana está abandonada, diría yo. Más del 25% de los niños y niñas en el Ecuador son desnutridos. Fíjese que se quitó de la leche del desayuno escolar, se disminuyeron los impuestos para las bebidas azucaradas, que no son alimento y que favorecen la desnutrición y la malnutrición. La violencia sexual en el sector educativo todavía existe, es brutal. Y claro, todavía vivimos, no sé, una época en donde los derechos de los niños no son valorados, son vulnerados, y con esa imagen de indefensión aprendida crecen los niños. Los niños que se quedan en manos de familiares, producto de una migración que ahora vivimos, están en riesgo de ser violados, que es lo que pasó en las migraciones anteriores. Los niños que viajan con, o las niñas que viajan con sus familias, también son violadas las niñas en el trayecto, ¿no? Pero el caso de Dana, el caso de estas dos niñas asesinadas de una manera brutal, fíjese que son niñas las asesinadas, ¿no? El femicida mata a las niñas, ¿no? A sus hijas mujeres. Y las mata por dinero, porque quería cobrar una póliza. Ha habido otros que han matado, han mandado a matar a niñas, a niñas nuevamente. En Turcán pasó una cosa parecida, que mandó a matar un policía a una niña por no pagar la pensión de alimentos. Entonces, fíjese que es como un patrono, mi pregunta es si fueran niños los matarían también, probablemente que sí, no sé. Pero resulta, y es casual, que solo sean niñas las asesinadas. Entonces, eso da cuenta de que la seguridad o la tal guerra interna es una guerra contra las mujeres. Esa guerra la vivimos las mujeres siglos, décadas, en este país. Entonces, hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Si solamente estamos en guerra porque hay delincuentes que matan a la gente que quieren robar, o si hay otras guerras que no quieren ver como la guerra en contra de las mujeres. Porque la violencia contra las mujeres es una guerra. Es una guerra que la vivieron las mujeres muchos años, siglos. Para terminar, Virginia, ¿cuáles son las necesidades inmediatas de la capital en tema de género? Yo creo que una cosa que no hacen los gobiernos y los estados y no entienden y que deberían hacer es trabajar en políticas de prevención. O sea, se dedican a llorar sobre la leche derramada, como dice el dicho. Cuando las mujeres están muertas, asesinadas, violadas, hay legislación para eso. Pero, ¿qué hacen para que eso no suceda? Y es lo que planteamos las mujeres, las feministas en este país. O sea, ¿por qué razón no se trabaja en el plan de erradicación de la violencia? Es un plan que plantea, al igual que la ley en contra de la violencia, plantea que se cambien estos estereotipos de pensamiento que le hacen creer a los hombres y a las sociedades y estas patriarcales que los hombres valen más y las mujeres valen menos. Entonces, claro, como las mujeres valen menos, el Ministerio de la Mujer se redujo un 23% el presupuesto cuando hay una violencia cotidiana contra las mujeres y las niñas. Entonces, las casas de refugio siempre están necesitadas, los centros de atención siempre están necesitados. Todo el trabajo que significa prevenir la violencia sexual no existe porque educación sexual integral en el sistema educativo en este país no existe. Incluso hay toda una tendencia y una lucha para que no se dé, lo cual me parece una barbaridad. Entonces, falta mucho, ¿no? Falta que se despenalice el aborto totalmente, que es una reivindicación y es un objetivo que en algún momento las mujeres lo vamos a conseguir por poner varios desafíos. La violencia política, lo hemos visto en las elecciones, cómo han sido violentadas políticamente muchas candidatas, aludiendo a su sexualidad, a su aspecto físico. O sea, todavía tenemos muchas cosas por las que luchar. por el momento las mujeres lo vamos a conseguir. La violencia política, lo hemos visto en las elecciones, Gracias.